El puerto de la capital ha recibido al crucero Winsurf. Se trata de una preciosa embarcación tipo velero de nacionalidad americana y banderas de Bahamas, con 180 metros de eslora y 5 de cada lado con todos sus camarotes al exterior. Entre sus pasajeros cabe destacar turistas de nacionalidad americana y australiana, quien a primera hora de la mañana han sido atendidos por el personal de la Oficina Municipal de Turismo para explicarles qué lugares de interés pueden visitar en la capital. Bueno, principalmente la Alcazaba, por supuesto, tienen que visitarla, la catedral, la plaza del ayuntamiento, que recorran un poco también la zona del Paseo de Almería, las tiendas, que le llama mucho la atención, el mercado, que suelen preguntar también, promocionamos las tapas para que prueben la comida típica de aquí y que pasen un buen día y a última hora también la zona del Paseo Marítimo para tomar un café. Hay muchas opciones en Almería para un día. Desde la Oficina de Turismo aseguran que la Alcazaba es uno de los monumentos que más impresionan o gustan. Bueno, lo principal es el tiempo, que les maravilla tanto sol, tanta luz, el tema de las tapas también, nos dicen que les ha gustado mucho el centro histórico, la Alcazaba, y la opinión es bastante positiva, la verdad que se van contentos. Dependiendo de si la estancia es o no de larga duración, los turistas que llegan a la capital procedentes de un crucero tienen también la oportunidad de visitar las playas del Parque Natural, los escenarios cinematográficos de tabernas y otros enclaves de la provincia.